Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en el Chaca, estamos con ellos en el Carrasco, vine a intentar las 10 del Chaca, parece que no le iban a salir, pero bueno. ¿Tenés pensado en la primera? Sí, queda en la escalera. Vamos para allá. Ahí, vamos a seguir, obstáculo. Dale boludo. Flip-bore en esta. Bueno, dale. Ven ahí con la segunda, flip-bore, salió con toda. Vamos a seguir. Vamos a hacer... Está pensando ahí. Vamos a hacer una en la escalera allá. Bueno, vamos para allá. Terrible. Ven ahí, guacho. Vamos para la cuarta. Vamos a jugar allá atrás. Juga aquel de la de 7, 8, no sé cuánto calor tiene, no lo contamos. Un tiro bajó. Cuatro pruebas adentro. ¿Eh? ¿Vamos para la quinta? Sí. ¿Dónde? Vamos a jugar. 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 La mitad. Te quedan 5 más. No, ya está. Me quedé sin truco. Te quedé sin truco. Vale, ahora te vamos. Pará, pará. Pensá, boludo. Bueno, corte. Dos horas después. A ver si tiene vela. Pará, volvimos. No, no, no tiene vela. ¡Eh, eh! Se está quejando. Tiene vela eso. Estuviste llenando todo el día ahí. Es un hijo de puta. El chamullero, vea como desliza la baranda. Dale, va a hacer una prueba acá. No sé qué va a hacer. Bueno, Axel. Estamos en prueba. ¿Cómo seguís? Dale skate. Va a jugar la pelota. Andar en roller, no me parece. ¡Ah, te vamos! Dale, dale. No sé, boludo, pará. Cortá que se sigue. Bueno, cortá y ahora se decide. Dos horas después. Bueno, parece ser que... Parece ser que ya se decidió. Vamos a hacer una en la pirámide. La pirámide. Bueno, dale. No língua. Viene ahí, de tiro. Siguiente prueba adentro. ¿Cómo...? ¿A dónde vamos? Carrajo. A la spine, al quarter, al low to high. Al bowl. Al bandera. A la baranda de la entrega de 6. Dos horas después. Bueno, ahí se decidió Axel después de media hora. Vamos a hacer el backside mid al donde. Backside mid, listo. La baja, eh. Una. Pues... ...cambi... Trabajo. Mira de las piernas. Bueno, listo. Ya ves donde va ir? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Para que vamos a ver. Zafo, zafo, le queda la última Bueno listo Axel, quedate a la final, a la última prueba Le queda una, a dónde vas Cómo le gusta pensarte pibe, cómo le gusta pensar Bueno listo, ya se decidió, ¿a dónde vamos? Al bowl Se la jugó Bueno Axel, ya hiciste la 10 pruebas, ya está adentro, estás en la final Así que en diciembre te veo, ¿listo? Así que nos vemos No, 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 no